Igual a lo siguiente, observen F de X F de X Para ser igual a Entonces, E a la X Según la tabla, E a la X Equivale a esta representación Sí, equivale a toda esta chorrera como se dice ¿Ya? Entonces, equivale a 1 Van a ver, a 1 Más X Más X2 ¿Sobre quién? Sobre 2 Factorial Más X sobre X3 Sobre 3 Factorial Más Y así Listo Ahí, dale como está en la fórmula Hasta ahí frena, listo Ahora bien Observen acá, entonces Tengo La primera representación de E a la X E a la X E a la X Y van a ver lo siguiente Sigue más Más Ahora me están diciendo Ahora me están diciendo Vamos a sumarle la representación de E a la menos X Entonces Entonces, cuando Ojo Todo lo que valga a X En la expansión o en el desarrollo Todo lo que valga a X Valdrá menos X Valdrá menos X ¿Valdrá menos X a la 2 sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre 3 Factorial Factorial Más Y se va ahí Y cierro acá Entonces, ¿cómo que hago? Sumar término a término ¿Listo? Término a término Entonces, F de X Va a ser igual a tener a 1 más 1 ¿A qué es igual? A 2 Entonces, 2 Más Esta X ¿Dónde está menos X? ¿Qué va? Se va Exactamente Entonces, se van estas 2 Listo Sigo sumando Sumo X sobre 2 factorial Más menos X sobre 2 factorial ¿Qué da eso? ¿Qué da eso? Un valor negativo Una potencia par ¿Siempre dará? Positiva Entonces, serían más 2 veces Si o no X a la 2 ¿Sobre quién? Sobre 2 factorial ¿O no? A 1 ¿Sí? A 1 Ahora bien, seguimos ¿Esto queda? ¿Menos o no? Más por menos ¿Se cancela o no? Entonces, quedaría eso como más Y se va hasta allá ¿Bien? Entonces, esto es igual a tener 2 Más 2 X2 ¿Sobre quién? 2 factorial ¿Qué es igual a qué? 2 Es igual a 2 2 con 2 Se va ¿Esto qué queda? 2 más X a la 2 ¿O no? Entonces, se supone que eso tiene que ser igual a quién? ¿A 2 veces qué? El coseno hiperbólico o no Entonces, me voy al coseno hiperbólico Y observemos Voy a multiplicar Todo esto por quién? Todo esto por cuánto? ¿Por 2 o no? ¿Ya? Entonces, voy a ver Y esto va a ser igual a O, empezó 2 Coseno hiperbólico Y el coseno hiperbólico Es igual a tener a quién? A 1 Más X2 ¿Sobre quién? 2 factorial Le voy a colocar lo que sigue Sí, porque es lo que sigue acá ¿Más quién? Es lo que sigue acá X4 ¿Sobre quién? 4 factorial Más X a la 6 Sobre 6 factorial Más Y se va hasta allá Entonces, voy a multiplicar ¿Por quién? Por 2 Voy a multiplicar por 2 Entonces, tengo que F de X Es igual a A esto A 2 Más X a la 2 Más Y lo que sigue Y lo que sigue Este es punto acá Suspensivo Bien, entonces Eso va a ser igual a Vamos a hacer acá Una instrucción ¿No? Es decir 2 Más 2 X2 ¿Sobre quién? 2 factorial ¿O no? Más 2 X a la 4 ¿Sobre quién? 4 factorial Más 2 X a la 6 ¿Sobre quién? 6 Factorial Más Y así se va Bien, entonces Vamos a multiplicar F de X Es igual a tener A 2 Más X a la 2 Más Y así se va Hasta tener 2 Más 2 Sobre 2 factorial ¿Eso es igual a qué? X a la 2 2 Y 2 queda ¿Se cancela o no? Entonces, ¿qué queda? X a la 2 ¿Es esto o no? Es eso Listo Entonces ya el resto Sigue normalito Entonces sería acá 4 factorial 4 factorial es igual a qué? A 1 por 2 3 por 4 Y se cancela por quién? 1 por 2 Por 2 ¿Qué queda? 3 por 4 Es daría X 4 ¿Sobre quién? Sobre 12 Más 6 factorial Es 1 por 2 Por 3 Por 4 Por 5 Y por 6 ¿O no? Entonces se cancela 2 Sobre 1 Por 2 ¿O no? Entonces queda 3 por 4 ¿Qué da? 12 12 Por 5 60 Por 6 ¿Qué da? 6 360 Entonces X 6 Sobre 360 Más Y ya Eso es todo lo que hay que hacer Demostrarte que Esto es igual a ¿A qué? A 2 coseno Hiperbólico Y ahí se demostró ¿Ya?